Acaba de llegar una noticia de último momento. Fíjate que la casa real inglesa sigue dando de que hablar, la familia real sigue enmovidas en donde la tensión impera en cada pasillo de Buckingham. Y vamos que es bastante que decir, pues el mismísimo príncipe Guillermo está demostrando una vez más que nada ni nadie lo va a controlar y mucho menos a dirigir sus decisiones. ¿Qué momento es el que te vengo a hablar a continuación? Mira como entonces el príncipe Guillermo y el príncipe Harry cada vez están más y más cerca de una reunión, de verse, de estrechar las manos. Pero ojo porque la reina Camila Parker ha dejado claro que sobre el posible regreso de su hijastro menor, del príncipe Harry, ese que la describió, atención, como la madrastra mala de los cuentos de hadas. Ese que ha dejado claro que no estaba a gusto con la decisión de casarse con su padre. Bueno, sobre este tema la reina Camila ha aseverado que le da simplemente igual siempre y cuando no vaya en contra de lo ya plenamente pautado, de lo previamente pautado en la línea, en el contexto protocolar. Atención con esto. La reina Camila estaría planteando entonces que todo lo que vaya a pasar con Harry suceda. Son cosas familiares, son cosas monárquicas en donde ella no entra ni tiene injerencia. Pero sí exige que se respeten los protocolos que ella misma ha plasmado. Es ahí en donde el príncipe Guillermo difiere con la reina Camila, aseverando y expresando que nadie le viene a decir cuándo se puede y en dónde se puede reunir con su hermano. Que eso nunca ha pasado ni va a pasar. Por lo tanto el príncipe Guillermo plantea a viva voz que se viene una reunión formal con el príncipe Harry. Que van a destapar sus cartas como dice el algor popular y van a expresar lo que cada uno busca y quiere en el reino. Pues se sabe que el príncipe Guillermo necesita tiempo para pasar con Kate, con su esposa, por supuesto con sus hijos, los príncipes George, Charlotte y Luis. Pero en paralelo también se sabe que le hace falta ayuda y es ahí en donde el príncipe Harry entra con un rol, bueno, de hermano que es. De una persona que quiere muchísimo al príncipe Guillermo y que le va a dar su mano amiga durante este periodo, durante este tratamiento de Kate Middleton. Momentos de mucha tensión porque la reina Camila aparentemente le ha dejado claro al príncipe Guillermo que ella no va a apoyar esas reuniones fuera de los protocolos. Pero el futuro rey de Inglaterra, el príncipe Guillermo, le ha marcado las cartas también a su madrastra diciéndole que él se va a reunir con su hermano cuando lo crea pertinente sin pedirle permiso y mucho menos autorización a nadie. Repitiéndose el episodio que sucedió hace unos meses atrás cuando el rey Carlos se reúne saltándose todos los esquemas protocolarios con su hijo, el príncipe Harry. ¿Te acuerdas aquella tarde en donde, estando en Londres, ambos, el príncipe Harry le pide una audiencia a su padre, se ve de forma inmediata y lo abraza? Le dice, papá yo te voy a apoyar en la lucha contra el cáncer. Fíjate lo fuerte que puede ser entonces el amor verdadero. La reina Camila trata de ensombrecer la cuestión planteando un conjunto de esquemas protocolarios que, mira, yo en lo particular no creo que deberían ser aplicados de esta forma. Yo creo que tiene que haber un poquito de apertura, de tranquilidad, de amor sobre todas las cosas. ¿Tú qué crees? Dímelo acá abajo en el cuadro de comentarios. ¿Cómo ves? ¿Qué sientes al saber que el príncipe Guillermo se enfrenta a las más altas cúpulas de Buckingham para defender su derecho a reunirse con su hermano, el príncipe Harry? Dime qué piensas, por favor, acá abajo en el cuadro de comentarios, pues yo considero que es un acto valiente. Que es de valientes hacer cara y hacer frente por el amor de verdad, por el amor verdadero. Así que vamos todos a expresarnos, darle me gusta grande en apoyo al príncipe Guillermo y a su derecho a poder compartir con su hermano, el príncipe Harry, a pesar de las diatribas que le pueda colocar su madrastra, la reina Camila Parker. También te pido que presiones el botón rojo que ese es suscribirme y la campanita si es que uno los cliques para que la propia plataforma te avise a ti de primera mano, siempre gratis y con la calidad que te gusta. Apenas lleguen nuestros contenidos en este canal en donde siempre, siempre, siempre vamos a tener los mejores hechos noticiosos o mejor dicho, la mejor descripción de lo que está pasando con una cobertura exclusivísima sobre todo lo que sucede especialmente en la casa real inglesa. Gracias por tu tiempo. Gracias.